Si tú crees que tu familia es rara, espera a ver esto. Siento que me impresionas mucho, que no cumplo con tus expectativas. ¿Quieres más? Pero con la familia que tengo solo había sido cuestión de tiempo. Entonces no te pierdas. Mal como el de en medio a partir de este lunes 7.30 de la noche en Sensaciones 5.